El diputado Ricardo López Murphy, ¿lo tenemos en línea? Bienvenido, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, con gustazo, Ricardo. Bueno, se había cortado antes la comunicación, pero bueno, estas cosas pasan. Suele acontecer. Ricardo, a ver, me encantaría usted como un hombre electo recientemente como diputado de la Nación, representando a Republicanos Unidos, que nos pueda dar en lo posible alguna visión de lo que está pasando en esta Argentina compleja que estamos viviendo. Recién estábamos hablando con Freddy Storani y reflexionábamos un poco sobre la historia política de la Argentina y todos estos vaivenes permanentes que tenemos. Así que me encantaría tener un poco su visión de esto que estamos viviendo, ¿no? Sí, hay sin duda una fenomenal crisis política en el oficialismo, producto de un pésimo manejo desde la nominación por un tuit del presidente hasta una gestión que ha estado poblada de conflictos, de enojos, de impotencia, a lo que se suma, yo diría, una dosis inusual de incapacidad para actuar y para gestionar el sector público. A eso se agrega, por supuesto, problemas muy serios en materia de seguridad, inteligencia, defensa, como ha sido el episodio escandaloso del avión. Y a eso se suma, bueno, una gestión de los problemas económicos muy azarosa que ha generado un inmenso nivel de incertidumbre y también un mal diagnóstico sobre cómo se puede en un país emergente tener una política fiscal ordenada, una política de manejo de la deuda ordenada. O sea, esta crisis que estamos viviendo, que realmente es gravísima, tiene también un desconcierto social como nunca se ha visto en la historia, porque de alguna manera se está distorsionando el foco de la realidad que tiene la Argentina, se dejan de lado cosas puntuales como la que usted acaba de comentar, relacionado con el famoso tema del avión fantasma, el descontrol que hay en materia de seguridad en el país y este desastre económico que realmente uno no sabe cómo va a terminar de alguna manera, ¿no? No, claro, todo ese conjunto de cuestiones nos llevan a casi pronosticar un deterioro inmenso de la coalición de gobierno en todos sus componentes, pero ninguno se va a librar, y una gran responsabilidad para el frente opositor porque va a tener una oportunidad, tiene que llegar con un programa, una narrativa y regla de juego que sean, digamos, exactamente las inversas de esta gente. O sea, tienen que llegar cohesionados, organizados para actuar y formando un bloque para defender las iniciativas y reconstruir la institucionalidad muy grande. ¿Y ustedes de republicanos están analizando, viendo esto, a ver cómo se puede recomponer esta grave situación que estamos transitando, Ricardo? Sí, claro. Nosotros somos un factor de unidad, somos un factor de énfasis en los programas, en la narrativa y en las reglas de juego. Pero nosotros no vemos una política como un casting de candidatos y creo que el gran error opositor es hacer el casting de candidatos. Pasa por ahí, claro. Yo creo que en la medida que no se haga el casting de candidatos y nos concentremos en la cuestión de programa, narrativa y regla de juego, nos va a ir mucho mejor a nosotros y le va a ir mucho mejor al país porque le vamos a dar una salida cierta. El desconcierto que tenemos hoy, luego de la huida, de la salida brusca de Martín Guzmán de la cartera de Hacienda, ha trastocado todo lo que se pensaba que podía acontecer. Él sabía que había habido un descalabro en la segunda quincena de junio, ahí se descalabró la política monetaria, se descalabró la política fiscal, él sabía que los días que venían iban a ser muy amargos y bueno, se escapó. Claro. ¿No vio la manera de afianzar justamente los planteos que había hecho en el inicio justamente del actual gobierno? O sea, la cosa se fue descomponiendo paso a traspaso, ¿no? Claro, absolutamente y sin retorno. Pedro, usted sabe que estoy en la calle y hablar con celulares... Cuesta, sí, se complica. Bueno, ¿cómo está habiendo, así lo libero rápidamente y le agradezco la atención, ¿cómo está habiendo las próximas horas en la Argentina donde realmente están aconteciendo reuniones fundamentales? Yo creo que la clave es que nadie compre un atajo. La Argentina tiene instituciones, hay que respetarlas y esa es la mayor fortaleza del país. Yo creo que fue un inmenso error, una terrible pesadilla para la Argentina el 6 de septiembre de 1930. Haber roto la institucionalidad fue muy grave para el país y creo que hay que hacer lo imposible para defender la institucionalidad, que las autoridades electas cumplan su mandato y lo hagan y lleguen aunque sea con muleta. Esperamos que así sea. Hablamos en la semana y ampliamos un poquito las temitas. Gracias por la atención. Muy gentil, gracias. Bueno, costó la comunicación pero por lo menos pudimos tener algunos minutos en línea a Ricardo López Murphy para que nos dé su visión de la dramática situación que tiene la Argentina. Ustedes lo escuchaban, seguramente vamos a tener horas y días bastante complejos en la República Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.